En nuestro video anterior comentábamos la forma en la que Corea del Norte estaba trabajando, un es abrupto, una falta de coherencia, evidentemente incluso diplomática, a la hora de decidir lanzar nada más y nada menos que 8 misiles en estas pruebas que está haciendo, misiles balísticos de corto alcance, que evidentemente ponen una tensa situación en esta parte del mundo. Corea del Norte y Corea del Sur tienen una relación muy complicada, sobre todo tomando en cuenta que el nuevo presidente de Corea del Sur tiene una postura mucho más agresiva, tiene un discurso mucho más en contra de lo que significa la administración de Kim Jong-un. Claro, en esta situación y con la ya previa reunión del presidente norteamericano Joe Biden, algunos estaban esperando que de repente los discursos o las formas en las que se iban a tratar tanto el bloque, por así decirlo, surcoreano con Estados Unidos frente a Corea del Norte iba a ser un poco más contundente. De repente se venían nuevas sanciones, pero no, la postura por parte de ambos países, es decir, de Corea del Sur y de Estados Unidos, ha preocupado todavía más a la comunidad internacional. Y es que su respuesta ha sido lanzar ellos 8 misiles, en este caso también de las mismas características, haciéndole una suerte de, por así decirlo, intimidación a Corea del Norte. ¿Esto acaso va a servir? Las sanciones no sirvieron y esto lo dijo el propio presidente Xi Jinping. ¿Acaso la respuesta es que entre ellos empiecen a lanzar misiles? Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ya habíamos comentado que de repente en este momento se habían encendido las alarmas de las dos Coreas. No por la acción última de Corea del Norte del hecho de lanzar 8 misiles, sino del nuevo presidente de Corea del Sur y cómo esto podía tensar todavía más las relaciones entre estos países. Pues bien, se acaba de confirmar lo que era un secreto a voces con respecto a lo complicado que iba a ser diplomáticamente hablando que tanto Corea del Norte como Corea del Sur puedan encontrar algún tipo de punto intermedio. Y es que la respuesta por parte de Estados Unidos y de Corea del Sur ha sido lanzar ellos también 8 misiles. Claro, en este momento estamos hablando de intercambio de misiles entre países que están en la región de Asia mientras está sucediendo un conflicto entre Rusia y Ucrania. Que dicho sea de paso, Rusia ya ha dicho que a partir de este momento, gracias a los envíos de armas que está dándole la OTAN a Ucrania, ellos van a empezar a bombardear y atacar zonas de Ucrania que hasta ahora habían decidido por un tema de respeto no hacer. Entonces, ante una escalada tan grande en el mundo que ahora venga tanto Estados Unidos como Corea del Sur para empezar a calcular quién lanza más misiles o qué misiles dan más miedo, pues nos ponen un tenso panorama. De hecho, es tan tenso y complicado el panorama que algunos están hablando de la postura o el cambio de estrategia que tiene ahora Estados Unidos al verse la forma en la que las sanciones no han servido. Y esto no lo ha dicho cualquier persona. De hecho, lo dicen dentro de la propia administración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y es que aparentemente Estados Unidos ha obligado a la administración española, es decir, al presidente Pedro Sánchez, para que ellos envíen armas pesadas a Ucrania. O si no, no se iba a llevar a cabo este reinicio, por así decirlo, de la Alianza Atlántica que se está llevando o que se está calculando que se va a llevar a cabo en Madrid, en España. Claro, ante esta situación, para muchos expertos existió una presión por parte de Estados Unidos para que se envíe este tipo de armamento a Ucrania. Si no, se iba a cambiar de lugar. Y esto iba a ser un duro golpe sobre toda la imagen internacional que tendría España. Esta situación no ha sido confirmada todavía por ningún tipo de medios de occidente, pero sí ha sido expresado, sobre todo, por la administración rusa. Es en este contexto que incluso se están mandando hasta tanques de guerra de origen alemán, pero que estaban en posesión de España. En un siguiente tema, que tiene que ver mucho también con esto que está sucediendo y la tensión que va en escalada, aparentemente dentro de la Unión Europea se están empezando a preguntar por qué no han sido capaces de sancionar al patriarca Kirill. Es decir, a la máxima autoridad de la iglesia ortodoxa rusa. Como sabemos, dentro del conglomerado de poderes de Rusia existe evidentemente también el poder religioso. Que, dicho sea de paso, la iglesia ortodoxa rusa también estuvo de acuerdo y avaló la decisión de la medida de fuerza que decidió tomar, en este caso Rusia, en territorio ucraniano. Para algunos expertos, llama la atención que en ningún momento se le haya podido imponer algún tipo de sanciones precisamente a este tipo de entidad, a la entidad religiosa, la iglesia rusa. De hecho, el propio Joseph Borrell ha hecho una suerte de mea culpa a la hora de decir que las sanciones impuestas y que no se haya tocado en ningún momento a la cúpula religiosa demuestran la mala política que tiene la Unión Europea, la falta de unidad a la hora también de tomar decisiones. Y esto lo dice porque, entre otras cosas, ha sido uno de los países miembros de la Unión Europea, como es el caso de Hungría, el que ha salido al frente a decir que no se sancione, en este caso, al patriarca ruso, porque realmente existe también una suerte de conexión religiosa, no solamente entre Rusia y Hungría, sino también con la propia administración, en este caso, de Ucrania. Y es que, de hecho, el propio patriarca Kirill ha demandado y ha denunciado que en todo momento están intentando, supuestamente, dividir a la iglesia ortodoxa rusa en dos, cuando se está intentando sacar de esta suerte de comunidad o de familia a la parte de la iglesia ucraniana, que tiene que ver mucho, o que es básicamente la misma que la rusa. En este contexto, para algunos expertos, llama la atención que durante seis paquetes de sanciones, ya llegando al tema del sector energético, que hemos comentado en anteriores ocasiones, hasta ahora no se haya podido plantear algún tipo de sanciones, sobre todo al líder religioso de Rusia. Entonces, para algunos suenan las alarmas con respecto a los cuestionamientos a través de las sanciones que está poniendo Occidente, porque la pregunta ya no sería por qué no lo sancionan, sino exactamente qué es lo que ven a la hora de calcular sanciones. Ante esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Por qué son tan confusas las formas en las que se están llevando a cabo las sanciones, en este caso sobre Rusia? Y las sanciones, el séptimo paquete que ya se está calculando, ¿tendrán realmente algún tipo de repercusión en la estructura o en la estrategia de Rusia? Recordemos que han sido los propios miembros de la administración de Volodymyr Zelensky los que han dicho que las sanciones no van a tener ningún tipo de efecto sobre Rusia nunca. Antes decían que tal vez en seis meses u ocho se vería algún tipo de situación, no, ahora se está diciendo que no van a tener efecto nunca. Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.